Hola a todos, les voy a ser el ingeniero Javier Núñez. Estos días sin participar en las redes, publicando poco por un pequeño accidente, pero estaremos de vuelta publicando. Les quiero hablar hoy del minador de oscítricos, vean la problemática acá, propia de otoño y de primavera. ¿Por qué se da? Por dos causas fundamentales. Una vez que la plaga está instalada justamente en la región. Una es justamente la brotación de primavera-verano, de primavera-otoño, propia de oscítricos en clima templado, y también cuando se dan las condiciones propicias en climas tropicales o tropicales, como el magiro de sal a humedad. Y la otra es la aplicación exuberante de mucho compost u otro nutriente que hace que la brotación sea mucho mayor. Esto implica que se deba controlar esa aplicación y hacer venidas de control contra la plaga. Para más información ver el canal con más de 350 videos. Gracias.